Nos fuimos al hotel discretamente Y atrás quedó el banquete en su apogeo Los brindis por los novios de amigos y parientes Y el llanto emocionado de tu mamá Y ya en la habitación de mi nerviosa Es lógico al pasar de niña a esposa Pero rompió tu llanto tan desoladamente Que hablaba en los sollozos de hoy decir Escúchame, tienes derecho a saber que en nuestro lecho Tu abana será tu mañana Y ya en las rosas otras que demuestran mi virtud Guardaste para mí y es lo que importa Y tanto tu calor virgen hermosa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuándo Nada arroba el encanto Cuando al fin te haga mi lugar No busco la virtud donde otros hombres Ni creo que ahora mi honor esté manchado Y si por un momento confieso que he durado Ha sido porque hasta hoy lo habías callado Quiero pensar, yo no soy dueño De su vida en el pasado No me tienen que dar cuenta Yo tampoco he sido un santo Y no lloro avergonzado Guardaste para mí y es lo que importa Y tanto tu calor es mi niña esposa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuándo Nada arroba el encanto Cuando al fin te haga mi lugar Guardaste para mí y es lo que importa Y tanto tu calor virgen hermosa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuándo Nada arroba el encanto